Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Estamos de vuelta aquí en el canal OZ Producciones. Con aprecio les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Seguimos en la entrevista con Yolanda Rayo, exitosa actriz de las tablas de la televisión y también espectacular cantante, con una energía única, poderosa, fantástica. Yolanda Rayo es nuestra invitada en las entrevistas del recuerdo en una conversación que sustuvimos en el año de 1999. Bienvenidos, no olvides suscribirse. Yolanda, de esas cosas curiosas en Tarima, ¿qué le ha ocurrido? Ay, se me ha bajado la cremallera. Me he quedado así como hablo, canto, animo, bailo, entonces hago de todo un poquito. Entonces me han pasado varias cosas. Se me ha corrido la blusa y me he quedado, no, 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 me han pasado cosas. Hablando de esas cosas así como personales, ¿no? Que uno recuerda después del concierto todo el rato que uno dice, ay Dios mío. Pero bueno, no me he quedado con los pantalones abajo, afortunadamente. Me han pasado cosas y también me han pasado cosas muy lindas con el público, ¿no? O sea, se encuentra uno con una cantidad de gente que le grita a uno cosas lindísimas y que la gente que va a tus conciertos es porque definitivamente te quiere ver. La gente es porque te quiere de verdad. O sea, uno muy, yo creo que no existe en la cabeza de un ser humano ir a un concierto de una persona por irle a gritar cosas malucas, sino porque la quiere, porque quiere realmente al artista. Entonces siempre me pasan cosas muy bonitas con el público, pero así anécdotas chistosas que me hayan pasado así personalmente me he quedado así como desnuda, no, pero sí me han pasado cosas muy chistosas. Claro, por supuesto. En esos conciertos suelen ocurrir cantidad de anécdotas. Ya hablábamos de la canción Tu Voz, que como lo dije antes, en la interpretación de Vicente Fernández fue fabulosa y más aún en la voz de la propia señora Celia Caridad, conocida en el mundo artístico como Celia Cruz. Yolandita nos da la entrada a este hermosísimo bolero de la composición de Ramón Cabrera. No sé qué tiene tu voz, qué fascina. No sé qué tiene tu voz tan divina. Triunfadores de la salsa. ¿De dónde viene esa inquietud? ¿Por qué estás siempre así como tan activa, como tan alegre? ¿De quién aprendiste eso? Mi mamá es idéntica a mí. Mi mamá es hiperactiva totalmente. Ella es una mujer que ella quiere solucionar las cosas rápido. Ella no se pone a pensarlo dos veces, sino ella las quiere solucionar. Ella es una mujer que hace un almuerzo, yo lo hago igual. Un almuerzo en 15 minutos, 20 minutos, si es el tiempo que se tiene, es el momento para hacerlo. Soy acelerada, yo tengo mis momentos de calma. Yo no sé, o sea, lo que pasa es que soy hiperactiva totalmente. Soy una mujer que como duermo muy bien, porque es que duermo bastante bien y duermo bastante, con el fin de estar con la buena energía, con la buena tónica. No es que me lo proponga, ya es de naturalidad. Tengo mis momentos de calma, tengo mis momentos depresivos porque me dan a veces, sobre todo porque mi familia está lejos. Hay veces siento que me encantaría tenerlos más tiempo conmigo. Pero sí, a la máxima persona que le heredé eso, o sea, heredé un poquito de mi papá y de mi mamá, porque mi papi es acelerado para muchas cosas, ¿no? Pues mi mami para otras, pero creo que la máxima acelerada, la más corrida de la casa es mi mamá. Muy bien, ¿cómo fue esa experiencia con Pedro Muriel allí cuando grabaron Metamorfosis de Yolanda? Pedro Muriel, él sigue siendo, a ver, él si le haces un homenaje que se merece ese y muchos más porque es un ser humano muy, muy especial. Pedro Muriel, una característica muy especial porque él fue una de las personas que me vio en el programa y llegó al otro día a decir, ¿vieron la muchacha? Pues al otro día en la compañía a Yolanda Rayo, que sí, entonces cuando yo llegué a la compañía él me trató supremamente bien. Para fortuna mía fue mi director, mi director artístico, porque uno en Discos Fuentes tiene un director artístico, hay director artístico para cada grupo de artistas y él quiso, él no le impusieron pues a usted le toca a Yolanda Rayo, sino él dijo, yo quiero ser el director artístico de Yolanda Rayo, porque en él confían muchísimo, es la mano derecha de ese lugar, o sea, él es una persona que quieren por su personalidad, es un ser humano maravilloso, es una persona muy, muy especial, tiene una familia muy linda, como buen paisa es un gran trabajador, es muy delicado con sus trabajos, o sea, muy meticuloso para que quede, por eso tienen tanto éxito sus trabajos. Y él fue mi director artístico hasta último momento, o sea, nosotros ya no nos vemos como, ni nos hablamos como los, a ver, como las personas lejanas, no, nosotros ya somos amigos, yo creo que en Pedro Muriel encontré eso, un amigo que me ayudó muchísimo, él me dio mucha fuerza en muchos momentos donde yo la necesitaba, que es impresionante, pero sí, él me daba voz de aliento, que para adelante Yolanda no vamos a perder las ganas de hacer esto. Pedro, él tuvo mucho que ver en la escogencia del repertorio, él tuvo mucho que ver en lo que fue Yolanda Rayo en Discos Fuentes, tuvo que ver mucho Pedro y se lo agradezco muchísimo siempre, él es la persona que supo que mi trabajo discográfico salió al mercado y me llamó como amigo a desearme toda la suerte del mundo, a decirme que estaba espectacular el tema, entonces pues a través de Triunfadores de la Salsa le voy a enviar un saludo así grandísimo y decirle, y él lo sabe, que lo quiero muchísimo. Hay una que me gusta muchísimo más, o sea porque de repente fue la que más pensé, la que más trabajé, la que quería que me quedara lo mejor posible porque es un himno para la señora Celia Cruz, porque es su canción preferida, porque ella ama esta canción y es Yerbero Moderno, yo creo que esa es una canción que me trae muchos recuerdos por eso, además fue la primera que canté, no, yo no, fue la que más trabajé y fue la primera que, la primera que canté, pero no la canté porque dije quiero que sea la primera que voy a cantar, no, sino porque yo tengo una forma de grabar y es que yo no, yo no digo quiero grabar esta, quiero grabar esta, sino como vengan. Y la primera que estaba, curiosamente, cuando se bajaron las secuencias era, era Yerbero Moderno. Se oye el rumor de un fregonal, que dice así, el yerberito llegó, llegó, y ahí va. Triunfadores de la Salsa. Yolanda, hablemos de la producción musical Yolanda Rayo, aquella canción que ha marcado un éxito impresionante, Bueno, voy a ganarme tu amor, que gracias a Dios como que lo he ido logrando, voy a ganarme tu amor, es del maestro Ramón Chaverra, que es el que compuso Sobre la Sola, es el gran maestro Ramón Chaverra, el que compuso, hay otras canciones de él. Bueno, la que interpretó con tanto éxito Juan Carlos Coronel, Patacón Pisao. Patacón Pisao, eso, Patacón Pisao también es de él. Él compuso esta canción y la hizo especialmente para Yolanda, porque esa es la característica especial que tienen estas ocho canciones de Yolanda, que las hicieron especialmente para Yolanda, compónle una canción a Yolanda Rayo, no que tienes por ahí para que me des para Yolanda Rayo, sino compónle una canción a Yolanda Rayo, tú ya la conoces, tú ya sabes cómo ella canta, compónle una canción, y lo logramos, o sea, creo que el éxito del trabajo estás ahí. Y hicimos una buena selección, por eso no son sino ocho canciones, porque creíamos que lo más importante es la calidad, más no la cantidad. Y hay ocho canciones muy bien escogidas dentro de, bueno, hablando de Voy a ganarme tu amor, que se escogió en un comité junto con Estados Unidos, con la gente de, los padrinos de este trabajo escográfico que es Estados Unidos, y la gente de Sonoluz Colombia, y se escogió Voy a ganarme tu amor, con el éxito pues que ha tenido realmente, que sigue teniendo en muchos lugares, porque acaba de entrar también a Estados Unidos, y entonces yo sé que la canción gusta, que la canción está bien hecha, que la canción es muy llamativa, es para bailar, para dedicar, y ahí, de ahí para abajo sigues tú con siete canciones más, que pasa exactamente lo mismo, compositores en su gran mayoría colombianos, cómo se nota que eran los que más me conocían, porque cuando se llegaron, cuando se iba a escoger estas ocho canciones, habían casi, casi cincuenta canciones en el tablero para llegar a estas ocho canciones, y pues ese es el resultado de este trabajo, que ha tenido éxito y que va a tener, que yo sé que se va a seguir teniendo, o sea, yo no sé, para algunas personas éxito es una cosa, para Yolanda Rayo es otra cosa, yo pienso que ha tenido éxito y me siento satisfecho, y voy a invitarlos a disfrutar de este éxito que se llama Voy a ganarme tu amor, y qué mejor que aquí en Triunfadores de la Salsa, voy a ganarme tu amor, voy a ganarla, vámonos. Es Yolanda Rayo en el canal OZ Producciones, fantástica actriz, gran cantante, gran personalidad, nos encontramos por ahí de vez en cuando con Yolanda Rayo, después de haber logrado esta entrevista hace 20 años, ya regresamos a una tercera y última parte, aquí en el canal OZ Producciones, no olvides suscribirse, y muchas gracias por seguirnos. ¡Gracias!